Yo no se siente muy orgulloso dando la segunda oportunidad del primer día de los campos de entrenamiento. Yo no se siente muy orgulloso de estar aquí la segunda temporada. Bueno, me he venido preparando 100% para dar lo mejor este año más de lo que hicimos el año pasado. Y estamos ready 100% y venimos dando lo mejor. Así mismo me vengo preparando también para dar lo mejor en el terreno de juego cuando comience el invernal. Y es un compromiso fuerte, de verdad que sí, todas las fanaticadas esperan mucho más del equipo y mucho más de mí también. Primeramente el mensaje clave es la unión, el fanatismo. Siempre uno anda con la buena vibra de los fanáticos, los buenos mensajes y todo eso. Siempre uno espera más de ellos. Así uno transporta toda esa vibra positiva en el juego y en el terreno de juego. Gracias. Gracias.